Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y hoy estamos en un lugar con un nombre bastante peculiar, se llama Pie de Potro y estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el techo de Colunga, se trata del Pico Pienzo, así que venga, vamos a empezarla. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que me podáis oír porque hoy hace un viento que vamos, que te lleva, pero en todo caso, la ruta es una ruta lineal que cubre una distancia de 6.4 km ida y tiene una ganancia de elevación de unos 970 metros, lo cual quiere decir que es un poco durilla de hacer, la verdad, parte de un sitio llamado Pie de Potro, donde hay un pequeño aparcamiento para dejar el coche y termina en el pico más alto de Colunga, que es el Pico Pienzo. Tengo Pico, normalmente la gente empieza en el mirador del Fitu y de hecho esta ruta y la del mirador del Fitu en un punto determinado se unen, pero en todo caso quería hacer algo un poco diferente de lo habitual, con un poco de suerte, un poco menos concurrido, porque la subida al Pico Piezo es bastante popular y suele estar concurrido de gente, pero en todo caso, bueno, vamos a intentarlo hacerlo de esta manera y a ver qué tal se da el día. Venga, vamos allá. Bueno amigos, llevamos caminando unos 1.3 km aproximadamente y vamos a pasar por un sitio que se llama Mina La Toya, que es un sitio donde antiguamente existía una mina de hierro, por supuesto ahora está cerrada y como veis los edificios detrás mío están en ruinas. En todo caso, vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este bosque de Alledo es una preciosidad y además es un sitio que de por sí merece la pena el visitar. Quiero decir con esto que si pues a lo mejor vais con críos y la ruta es un poco dura para ellos, pues que os podéis quedar en el bosque en el Alledo y disfrutar el día allí. Tenéis un picnic allí y lo pasáis en grande. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, no podéis ni imaginaros la cantidad de trail runners que he visto! Y es que te pasan a toda pastilla, no les oyes ni jadear siquiera, y tú estás ahí todo fastidiado, pero que no puedes más. En fin, estamos a punto de llegar al punto donde la ruta que empieza en el mirador del Fitu y la que estamos recorriendo ahora se unen y se nota ya porque empezamos a ver un montón de gente. Déjame ver qué kilometraje llevamos ya. A ver, se me cae el aparato este. 3.9 kilómetros. Bueno amigos, ya vemos el objetivo de hoy. El pico pienso es ese de ahí. ¡Hacia allá vamos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, este pico pienso es uno de esos picos que crees que estás ahí, que el pico está a la vuelta de la esquina, que estás llegando y el pico no llega ni... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, hemos llegado a la cima, ahora vamos a descansar un poco y disfrutar de las vistas y después continuamos. Espero que me podáis oír. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.